¡Buenos días! Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita que te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita que te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3399 de hoy el 15 de febrero de 2022 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 pesos y vive la emoción de ganar llévate hasta 50 millones al instante y el número ganador es el 8 9 5 8 8 repito el número ganador es el 89 58 felicitaciones para todos los ganadores te invitamos a conocer raspa y listo el juego que te premia al instante los esperamos en el próximo sorteo feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!